Lo que muchas veces le da sentido a Brawl Stars es su amplia variedad de modos de juego Y es que si, gracias a estos pasamos miles de horas de diversión, frustración, quejas, enojo, aventar el teléfono Pero también, como no, amor Y bueno, algo que ha pasado en los últimos días es que Brawl Stars ha metido una encuesta acerca de cuáles modos de juego serán los que vengan en la próxima actualización Siendo que aquí puedes elegir a tu modo favorito Y por lo que mucha gente se ha puesto a pensar en aquellos modos de juego que deberían volver Aquellos modos de juego que merecen una segunda oportunidad porque en realidad no eran tan malos O simplemente, pues quedaron un poquito rezagados o en el olvido Es por eso que el día de hoy te traigo los modos de juego que merecen regresar a Brawl Stars Así que bueno, comencemos de una vez Por favor Vale, comenzamos con un modo de juego, la verdad, reciente Que bueno, es en realidad un modo de juego muy bueno Y que si, este modo de juego debería ser permanente Siendo que para muchos, Basketball es uno de esos modos de juego que en realidad vale muchísimo la pena Ya todos sabemos de qué trata, no es una sorpresa para nadie Y si, debería ir a regresar Siendo que probablemente este modo de juego sea muy probable que regrese Así que es solamente acotación pequeña para ponerlo en el video Ahora sí, pasando a modos de juego que hace un chingo Hace demasiado que no están Tenemos el modo de juego de aniquilación Un modo de juego que para los que no saben de qué trataba Es que había un robot en el centro del mapa Y tú tenías que hacerle todo el daño posible Entre más daño le hicieras, más copas te iban a dar Y este en realidad era una forma de hacer un supervivencia diferente Ya que en lugar de matar, tenías que hacerle daño al robot Y habían cubos de fuerza a lo largo del mapa que podías agarrar para hacer mucho más daño Así que era muy buena idea Pero los camperos y gente que solo se dedicaba a matar para tener puntos de fuerza Y después ir a golpear al robot con todo el daño y terminar ganando Pues terminaron adquiriendo este modo de juego Pero qué pasa Actualmente en las votaciones para el siguiente modo de juego Tenemos al modo de juego de aniquilación Y mucha gente está queriéndole dar una segunda oportunidad ¿Por qué? Quién sabe Pero mucha gente quiere darle una segunda oportunidad a este modo de juego Un dato curioso es que dentro de las votaciones Aniquilación va agrazando Así que probablemente sí lo tengamos Y bueno, yo digo que no es un mal modo de juego en sí Simplemente le faltó pues estar más pulido A lo mejor venga con algún cambio Un cambio pequeño Un cambio decente Un cambio que haga que este modo de juego sea mucho mejor Tal vez limitar el uso de los cubos de fuerza Así no hay gente que nomás tiene 30.000 Y luego tú con un cubo de fuerza pues como le ganas Así que si vemos a aniquilación próximamente en Brawl Stars Yo creo que sí merecería regresar de todos modos Ahora, pasemos un poco con los eventos de fin de semana Y es que en eventos de fin de semana tenemos un modo de juego que fue muy querido de un inicio Pero que terminó en un letargo de ser un modo de juego verdaderamente aburrido O sea, era una tremenda basura al final Siendo que este modo de juego es irrupción urbana Un modo de juego que para los que no sepan Trataba de proteger la ciudad de ser destruida por un bot Un bot que era un dinosaurio enorme Siendo un buen concepto Pero ¿Qué pasó con este modo de juego? Este modo de juego terminó en el olvido Ya que nunca fue actualizado O sea, en los dos años que estuvo en el juego Solamente tuvo un mapa Ya todos sabían cómo pasárselo, cómo jugarlo Qué brawlers usar, qué estrategias usar Cómo matar al robot O sea, tú sabías muchos bugs en este modo de juego Cosa que, bueno Hizo que este modo de juego fuese totalmente olvidado Y de pronto ya nadie lo jugaba Por lo que tuvo que ser eliminado Pero yo creo que si Supercell lo hubiese actualizado Y hubiese metido más tipos de robot Por ejemplo, meter un, no sé Sí, o sea Cambiarle como que la esquina al dinosaurio Cambiarlo a otras ambientaciones Meternos en la ambientación de Otis un Kraken O algo así Pues hubiese sido más chido La estrategia Todo hubiera sido diferente Por lo que la opción urbana Hubiese sido un mejor modo de juego Y claro Merece regresar Como hijos no Y siguiendo el tema De los eventos de fin de semana Tenemos otro evento de fin de semana Que también fue añadido Y fue luego, luego quitado Siendo este evento El evento de El último bastión Un evento que consistía En que básicamente Tú debías de defender A un 8-bit De que unos bots Lo mataran Y claro Este 8-bit era también un bot El cual cada cierto tiempo Se iba pagando Por lo que tenías que ir a coger Diversas monedas Que habían en el mapa Ojo Estas monedas también lo curaban Y bueno En sí era muy elaborado El modo de juego La verdad Era muy divertido jugarlo Pero ¿Qué sucedía? Si el 8-bit Tras ser un bot Pues obviamente Era súper tonto Y muchas veces Se suicidaba el solo Así que yo creo Que en este Deberían haberlo cambiado Y meter a una persona Que no sea un bot Para que sea el 8-bit Ya que de esa manera Sería mucho más disfrutable Y no dependerías De la suerte Quizá estos dos modos de juego Los veamos en un futuro En Brawl Stars En alguna actualización Ya que como sabemos Los eventos de fin de semana Serán actualizados Para hacer un nuevo modo PvE Ya que actualmente ¿Quién juega modos de fin de semana? Uno de los eventos más queridos En épocas navideñas Es que se añade El modo de juego De robar regalos Un modo de juego El cual Como su nombre se indica Trata de robar regalos Pero ya siendo más sinceros Este modo de juego Es un simulador De captura la bandera O sea Hay un regalo Para un equipo Y hay un regalo Para el otro equipo Quien logre llevar El del equipo contrario A su base Pues termina siendo puntos No sería mala idea Añadir este modo de juego A la rotación De los eventos Ya que claro Existe la variable De robo de trofeos Una variable En la cual Simplemente Es lo mismo Pero con otra skin Así que No entiendo Si es tan querido Este modo de juego Porque Supercell No lo trae Otro modo de juego Algo querido Y que hace muy poco tiempo Que estuvo en el juego Es el modo de juego De destrucción Este modo de juego Que es ya Casa Estelar ¿Por qué? Pues en este modo de juego Lo que tenías que hacer Es llegar aquí 10 kills Antes de que el rival Haga esas 10 kills Cosa que bueno Actualmente Con el límite de kills Que hay en Casa Estelar Básicamente Casa Estelar Se convirtió En este modo de juego Pero aunque Casa Estelar Se parezca mucho Pues no es lo mismo Hay que admitirlo Así que destrucción Podría volver Como modo de juego En la siguiente actualización Ya que como vemos Este también Está en los modos de juego Que podrían venir En la votación Ah y claro Yo voté por él Un modo de juego Que en su tiempo Fue muy querido Y salió como una de esas variantes Para que Supervivencia No tuviese más team Es el modo de juego De Supervivencia Plus Un modo de juego En el cual Por cara que el que hacías Conseguías una copa O sea Era una forma De farmear trofeos Muy sencilla Y bueno Es decir los campeones Ayunaban la experiencia Ya que obviamente El campear El guardar la zona Pues era lo más importante Ya en copas altas Ya que al terminar Haciendo muchas más kills Pues terminabas teniendo Una mejor recompensa Y claro No eliminó por completo El team Pero Hay que admitir Que Supervivencia Plus Ha sido lo más cercano En tratar de eliminar el team Ya que algunos otros Modos de juego De Supervivencia Que se han añadido Para eliminar el team Pues no han sido muy buenos Que digamos Actualmente es tal De los cochos Pero ni eso O sea Este simplemente Fracasó Así que quizás Con algún cambio Supervivencia Plus Pudiese volver a Proletar Algún cambio Como que en relación Al daño O a la vida Irrecuperada Pues en realidad Que tantos trofeos Tuvieses Al final De la partida ¿Tus opinas acerca De todo esto? ¿Qué otros modos de juego Tú crees que deberían volver? Pues déjamelo Acá abajo En los comentarios Y bueno Es así del video Del día de hoy Muchas gracias Por ver Recuerda que si el video Te ha gustado muchísimo Pues puedes darme un puloso Like y ya lo vea Y también puedes suscribirte A este canal Ya que eso no me motivaría Muchísimo A seguir subiendo videos También puedes seguirme En todas mis redes sociales Facebook Instagram TikTok Y Twitter Las enlaces están Acá abajo En la descripción Recuerda que si quieres Saludar en un próximo video Pues bueno Déjame acá abajo La palabra Salúdame Yo estaré saludando A los que dejen Este comentario Los saludos Del día de hoy Son para Mar Rosario Landa Verde Hola Carita Feliz El hombre morado Blade Y bueno Un saludo muy especial A Valencia Que él se ha vuelto Miembro del canal Por tercer mes consecutivo Y así me apoya Muchísimo más A crear toda esta clase De contenido Muchas gracias bro Ya sabes que este video Va para ti Y bueno Ya sin más Nos vemos Hasta la próxima Chao Hasta luego Cuídense Bye